La verdad es que se soñan en voz No quiero una moneda La verdad es que se soñan en voz La verdad es que se soñan en voz Bueno, acá estamos festejando los 30 años de Zuteba en este evento, en esta cena con los jubilados de Salto del distrito y estamos, contamos acá con la presencia de Julio Cereza, el secretario de Promoción Social que vino también a festejar y a compartir con nuestros afiliados Bueno, la verdad que un gusto estar acá en Salto una alegría haber venido, estar comiendo con los compañeros festejando esta construcción de los 30 años y que ellos fueron artífices de esta construcción porque son los compañeros ya jubilados y los compañeros que construyeron el sindicato así que muy contentos de estar con ellos y alegres acá con los cantantes, la verdad hermosísimo la comida, el parrillero espectacular así que muy contentos realmente de venir desde allá de 180 kilómetros pero muy contentos de estar con los compañeros acá disfrutando de este día y de los días que vienen en este año que cumplimos los 30 años Bueno, yo lo que quería es agradecer a Julio que esté acá con nosotros también acompañándonos para agasajar a todos los jubilados ya que cumplimos 30 años de SUTEBA y estamos tratando de, él como es el Secretario de Promoción Social también se dedica a todos los beneficios y bueno, también estamos, digamos, con el tema de unos viajes que promocionamos para los jubilados que no pudieron hacer su viaje entonces también lo van a hacer pronto no sabemos la fecha pero ya le vamos a avisar y bueno, muy contentos por todo lo que están haciendo por nuestros jubilados de este distrito muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete!